Nuevo capítulo en la serie de presentaciones y el día de hoy te voy a hablar de tres nuevos dispositivos que ha presentado Oppo Todos de gama alta y que están interesantes porque dos de ellos vienen a agregarse a la serie X2, Oppo Find X2 Entonces te voy a decir cuáles son, estamos hablando del Oppo A92S, también el Oppo Find X2 Lite y por último el Oppo Find X2 Neo Así que quédate para que conozcamos a estos que son los nuevos dispositivos por parte de Oppo Y bueno vamos a empezar hablando del Oppo A92S y vamos a hacer la lectura de su ficha técnica Y bueno tenemos una pantalla que va a ser interesante porque tenemos una pantalla IPS LCD de 6.57 pulgadas con resolución Full HD Plus Pero aquí lo interesante es que a pesar de que no tenemos una tecnología OLED o AMOLED Tenemos 120 Hz de tasa de refresco lo cual es muy bueno aunque no tengamos esta pantalla OLED Creo que los 120 Hz de tasa de refresco son demasiado buenos ¿no? Pasemos a hablar del procesador y es que tenemos un procesador de MediaTek Que aquí es algo que tal vez no nos agradaría mucho o tal vez a algunos usuarios no les guste demasiado Pero no sabemos que tan bueno sea ya que se trata de un procesador nuevo Estamos hablando del MediaTek Dimensity 800 Un procesador que viene a base de 7 nanómetros Así que por ese lado vemos que tiene un tamaño demasiado pequeño lo cual es muy bueno Y que aparte trae el soporte para redes 5G Pero como te vuelvo a repetir es un procesador nuevo Así que de esto nos podemos saber si viene este dispositivo muy potente o no Y sabiendo la fama que tienen los procesadores de MediaTek Entonces por eso hay que esperar a que sea aprobado ¿no? Y bueno en cuanto a memoria RAM tenemos dos versiones 6 y 8 GB Y almacenamiento interno únicamente nos quedamos con 128 GB Tenemos un módulo de 4 cámaras La principal se queda de 48 megapíxeles Luego tenemos un sensor de 8 megapíxeles para un gran angular Un sensor macro de 2 megapíxeles Y por último 2 megapíxeles para un bokeh La misma configuración que tenemos por ejemplo con el Redmi Note 8 Luego pasamos a hablar de la batería y es que tenemos 4249 mAh Con además una carga rápida de 18W Tenemos Android 10, ColorOS en su versión 7.0 Y bueno conectividad 5G, 4G, Wi-Fi 5 y Bluetooth 5.0 Además tenemos lector de huellas lateral Y terminemos hablando de diseño Y es que como te estás dando cuenta tenemos Las cámaras están acomodadas de una forma cuadrada en la esquina superior e izquierda Y además tenemos agujero en pantalla Porque la cámara frontal es de 16 megapíxeles El sensor principal y 2 megapíxeles para el sensor de profundidad Entonces tenemos ahí al agujero en pantalla al estilo del Huawei P40 Pro Y tenemos marcos digamos bastante reducidos Un diseño bonito Se me hace original la forma en como han acomodado las cámaras Ya que como te das cuenta aunque están acomodadas de forma cuadrada Tenemos ahí al flash LED en el centro Ahora sí que de las 4 cámaras Y además como que están divididas por una línea en forma diagonal Que se ve interesante y que no se ve mal De hecho se me hace bonito Y bueno por último obviamente se han presentado en China Y los precios son únicamente en China Pero te voy a contar más o menos como sería al cambio del día de hoy Y bueno el Oppo A92S de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento 2,199 yuanes que serían aproximadamente 285 euros 308 dólares o 7,430 pesos mexicanos Pasemos con el Oppo A92S de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Que sería la segunda versión Y la versión más top que sería de 2,499 yuanes Aproximadamente 325 euros 352 dólares y 8,470 pesos mexicanos Así que precios competitivos Se me hace un dispositivo como que raro Porque por ejemplo tenemos los 120 Hz Pero no tenemos la pantalla OLED No tenemos ninguna tecnología OLED Las cámaras Tenemos cámaras digamos ya de gama media La misma que tiene el Redmi Note 8 En cuanto al procesador no podemos saber demasiado Se ve un procesador de gama alta por las características que tiene Pero como te digo no se ha aprobado este procesador En cuanto a almacenamiento y RAM pues si se trata de un dispositivo que se ve pues de gama alta Y en la batería tenemos un buen amperaje con digamos una potencia también buena Entonces como te digo es un dispositivo raro pero que se me hace muy interesante Y bueno ahora pasemos a hablar del Oppo Find X2 Lite y el Oppo Find X2 Neo Que se me han hecho dispositivos también raros porque comparten prácticamente la mayoría de sus especificaciones Entonces vamos a irlos comparando apartado por apartado Y bueno empezando por la pantalla tenemos lo mismo para los dos dispositivos Una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas Bueno esa es para el X2 Lite Full HD Plus Entonces la tecnología es la misma La resolución es la misma Solamente cambia el tamaño de la pantalla Ya que en el Lite tenemos 6.4 pulgadas Y para el Neo tenemos 6.5 pulgadas Entonces .1 pulgadas más Pero hay algo aquí que destacar y es que para el Oppo Find X2 Neo También tenemos la tasa de refresco de 90 Hz Entonces prácticamente podríamos ver que si en la cuestión de la pantalla Tenemos más pantalla y además tenemos los 90 Hz Entonces esa sería la única diferencia En cuanto al procesador tenemos lo mismo al Snapdragon 765G Y en cuestiones de RAM y almacenamiento también vemos cambios Para el Lite tenemos 8 GB de RAM Y para el Neo tenemos 12 GB de RAM Mientras que también para el Lite tenemos 128 GB de almacenamiento Y para el Neo nos vamos al doble con 256 GB La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0 en el caso del Lite Y en el Neo tenemos la misma resolución 32 megapíxeles Pero tenemos una apertura más pequeña porque es 2.4 En cuanto a las cámaras traseras si vemos algo de diferencia Y te voy a contar uno por uno En el Lite tenemos 48 megapíxeles con apertura focal 1.7 Luego tenemos un sensor gran angular de 8 megapíxeles focal 2.2 Un sensor monocromo de 2 megapíxeles focal 2.4 Y por último tenemos un sensor de profundidad Es decir bokeh de 2 megapíxeles focal 2.4 Esto es para el Lite Porque para el Neo tenemos una cámara trasera de 48 megapíxeles con focal 1.7 Entonces ahí compartimos el sensor Luego tenemos 8 megapíxeles para el sensor gran angular focal 2.2 Entonces también estamos hablando del mismo sensor Pero aquí la diferencia con el Neo es que tenemos 13 megapíxeles De una apertura focal 2.4 Que es un lente enfocado al zoom Que por cierto no se menciona de cuantos aumentos Pero al tratar de ser un lente que funciona para zoom También podríamos decir que seguramente funcionará para tomar fotografías macro Y por último en el sensor bokeh tenemos lo mismo que teníamos ahora sí que en el Lite Que es 2 megapíxeles focal 2.4 En cuanto a batería también tenemos lo mismo para ambos dispositivos 4025 mAh incluso con la misma potencia de carga 30 watts Tenemos obviamente Android 10, ColorOS en su versión 7.0 Y tenemos conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC Pero en el caso del X2 Lite tenemos el jack de 3.5 milímetros Que no vemos en el Oppo Find X2 Neo En ambos dispositivos tenemos lector de huellas bajo la pantalla Al tratarse de pantallas AMOLED Pero para el Oppo Find X2 Neo además contamos con altavoces estéreo Así que como te diste cuenta comparten en la mayoría de sus aspectos Pero si hay algunas diferencias si tenemos un toque más premium para el Oppo Find X2 Neo Entonces básicamente en donde vemos diferencias sería en la tasa de refresco de 90 Hz Además en la cuestión de RAM y almacenamiento Que elevamos 4 GB más en RAM y nos vamos al doble en almacenamiento Además en los 13 megapíxeles para el sensor zoom Los altavoces estéreo y que en el dispositivo Lite tenemos a el jack de 3.5 milímetros Y en cuestiones de diseño tampoco vamos a ver demasiada diferencia Lo único que tenemos es que por ejemplo para el Oppo Find X2 Neo Contamos con agujero en pantalla del lado superior izquierdo Mientras que para el Oppo Find X2 Lite tenemos a la presencia del notch tipo gota En cuanto a la parte trasera las 4 cámaras están acomodadas de forma vertical en la parte superior izquierda Entonces terminemos hablando de los precios Y es que como sabes con el Oppo Find X2 Lite solamente tenemos una versión Que es la de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento La cual se ha presentado a 3,824 yuanes 499 euros 540 dólares Y 13,000 pesos mexicanos Mientras que el Oppo Find X2 Neo De 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Que al igual que el Oppo Find X2 Lite es la única que tenemos 5,385 yuanes 699 euros 759 dólares Y aproximadamente 18,350 pesos mexicanos Así que vemos el incremento considerable Hay un incremento considerable de precios en cuanto a estos dos dispositivos Pero hay como te vuelvo a repetir varios factores en los que es normal que suba tanto el precio Para empezar tenemos 4 GB más de RAM Y nos vamos al doble de almacenamiento Eso hasta en versiones de la misma Ahora si que del mismo modelo eleva mucho los precios Entonces por ese lado creo que es el incremento Además la tasa de refresco de 90 Hz Y los altavoces estéreo Creo que son las cosas en las que más que nada hubo Por lo cual hubo el incremento al precio Entonces cuéntame en los comentarios Que te parece Se te hace justo el incremento de precio Que hubo entre el Oppo Find X2 Lite Y el Oppo Find X2 Neo O crees que el Oppo Find X2 Neo Ya se fue muy arriba Y conviene mejor el Lite Tú cuéntame ahí en los comentarios Tu opinión Y este fue el video de hoy Espero que te haya gustado Recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente TecnoMind la conecta a tu mente Que no se te olvide suscribirte a este canal Por favor que no se te olvide Y nos vemos en un próximo video Recuerda darle like al video también por favor Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!